Cierre del mes de la excelenidad en casi todo el país, región, provincia y comuna y aquí en Calama, en el Hospital Carlos Cisternas, se vivió una muestra artística folclórica por parte de los alumnos y alumnas del aula hospitalaria. Esta es la escuela que atiende a los niños que por diversas razones, exclusivamente de enfermedad, no pueden asistir a la escuela regular y son atendidos por nosotros. En nuestras tres modalidades, hospitalizados, domiciliarios y ambulatorios. Bueno, nosotros les hacemos clases, vamos a sus camas, si no se pueden levantar, porque si se pueden levantar los llevamos a la sala de clases, donde comparten todos los que están en pediatría exclusivamente y los atendemos en la sala, hacemos actividades lúdicas, de aprendizaje, pero ciertamente lúdicas para sacarlos un poco de lo triste en que están, porque estar hospitalizado no es grato para nadie, menos para un niño que tiene tanta energía. Del norte, del sur o del centro, aquí lo importante era generar una metodología educativa que pudiese llegar a estos alumnos que trabajan en una sola aula, que posee diferentes grados en un mismo curso. Yo voy a bailar un baile que se llama de chilote, después de terminar de bailar me voy a tocar un rato ahí en las mesitas que vemos por allá, con el metalófono, xilófono, no sé cómo lo dirán aquí igual, y la verdad esta actividad me parece súper entretenida, porque aparte de que a mí me gusta bailar y cantar, a veces en mi casa igual canto o bailo y me emociona mucho esta actividad. Para mí el aula hospitalaria la verdad me parece súper mejor que otra escuela, porque nos enseñan, tienen más capacidad que otras escuelas, porque en las escuelas regulares no tienen la capacidad de cuidar a cualquier niño con cualquier enfermedad o síndrome, pero aquí sí tienen la capacidad para cuidar, saben cómo tratarnos, no es como cualquier escuela, aquí todos saben por lo que algo no ha pasado, y eso es muy entretenido, divertido, te enseña cosas nuevas, intentan enseñarte lo mejor que pueden. Música folclórica, cierre del mes de la chilenidad, y con quién más que los niños del aula hospitalaria, ellos que a diferencia de otros estudian en el hospital con afecto, cariño, y por sobre todo con la esperanza de poder sonar. Y ahora, el hospital que resisten. ¡El aula hospitalaria caerá en los estudios! ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!